Música Muy buenas gente estamos en un nuevo video para el canal Y acabo de repetir La mítica intro de Fernan Flo En Happy Wheels Como están gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Y es que este juego es mi infancia Me he crecido, osea he crecido Viendo a Fernan jugando a Happy Wheels Viendo a Rubius jugando a Happy Wheels Tardes enteras viendo esos videos Y ahora me toca a mi, me toca a mi porque es La primera vez en mi vida que voy a jugar a Happy Wheels He jugado un poco antes como para ver Los controles y tal pero es la primera vez en mi vida que voy a jugar Y vamos a jugar con el mítico Carlitos de Fernan, Carlitos y su padre Perdón, así que no demoro más Y vamos a darle Vamos a empezar con un mega salto A ver, a ver como va esto Porque mega salto ahora mismo no se lo que es Que cojones Hostia, digo que No sabía lo que iba Madre mía, hostia, no me esperaba Nada como iba a ser el nivel pero nada, victoria La primera empezamos muy bien el video Vamos a darle a un don't move No me tengo que mover Estos mapas la verdad es que siempre están muy graciosos Ahí están De momento no tengo que hacer nada Nos metemos Bueno, no estamos en el cañón No sé que va a pasar Me empuja Ok De momento está gracioso Total, ojo Bueno, 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 bueno A ver dónde caemos Ahí, de cabeza Hola, me he partido el brazo En el texto ponía que había partido el brazo O sea, ah, mira el brazo Qué bueno, qué bueno el mapa Qué gracioso tú Otra vez de cañón en cañón Vamos, ahí está Ah, encima, encima En el texto pone los gritos que pone O sea, lo tiene todo calculadísimo El creador del mapa A ver Aquí, ¿qué pasa? Ah, se me ha descolocado la pierna Se me descoloca la pierna Seguimos con la pierna Ahí, medio enganchada al cuerpo Nadie sabe por qué Ahí está Fuera la pierna izquierda Increíble, bro Lo tiene todo calculadísimo Lo del creador del mapa Vale, seguimos No sé si habrá algún arpón o algo Ahí está Otro cañón más ¿Dónde nos envía esto? Ojo, cuidado con esto, eh Cuidado con esto ¡Pah! Vale ¡Hulo! Bro, los, los Los, la, la, esto de velocidad Está súper chetado, eh O sea, va súper fuerte Otro cañón A ver dónde acaba Esto Ojo Vale ¿Es aquí la victoria? No ¡Ah! Sí Es la victoria aquí Es la victoria ¡Ah, no! Me ha troleado ¡Qué cabrón! ¡Qué troleada! Hostia, creí que era la victoria ¡Qué buena, qué buena! Vale Otro cañón Y... ¡Uf! Casi me doy con los pinchos He estado rozándolo Vale, vale, vale Y... ¡Ah! ¡Hulo! Me ha reventado los oídos Tú, cómo ha sonado Ha sonado súper fuerte Buen mapa Me ha gustado Y pues vamos con el siguiente Vamos con un mapa De Motelflip De Motelflip Vamos con un mapa De Motelflip Estos me encantaba verlos A Fernan Así que vamos a darle Vamos a intentar hacerlo Uy, casi No, no, no No quiero tirarlos No quiero tirarlos Esto Vale, hay que cogerlo Con el espacio Ahora hago así ¡Hostia! He tirado 15 de una Tú Bueno, 15 ¿Vale? A ver Uno en Nub He tirado uno en Nub Tío ¡Ojo! Otro en Nub No, vale, vale, vale Chill, chill ¡Oh! ¡What! ¡What! ¿En what? O sea, ¿en what es lo más tocho? O sea, ¿me acabo de pasar el juego? No lo sé, la verdad Tiramos otro ¡Ay, qué pena Vale, vale, sigue, sigue Vale Me acaba de trolear el juego Podemos tirar uno hacia atrás, eh A ver ¿Cómo es tirar uno hacia atrás? Cógelo Cógelo No me lo coge No me coge la botella, chat No me coge la botella No me la coge Se ha bogeado Estamos aquí en otro Botelflip Porque el otro se me había bogeado Y quería jugar un Botelflip bien jugado Vale, coge esta botella No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué pone ahí? Did you even try, bro? No sé, pone que si lo intente otra vez O no sé Pero que lo he tirado en el peor sitio Ojo, ¿al váter? Sí, al váter In the toilet, vale Muy bien, muy bien Me parece muy bien In the toilet Hay muchos niveles, eh ¡Uy! Otra vez en el váter, no ¿Y la última? ¿La última en el váter? ¿No? En el váter todas Salva al abuelo ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer? Vale, el mapa se llama Salva al abuelo Pero no tengo ni idea De lo que tengo que hacer A ver Vale, me cogí Me cogí ¡No! ¡No! Pero Vale, lo que tengo que hacer es cogerme Vale, vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Así? ¿Me tengo que balancear? ¿Me balanceo? ¿Me balanceo? ¿Tengo que conseguir la moneda? ¿Me balanceo? ¡Cogela! 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 ¡Abuelo! ¡Cogela! ¡Cogela! ¿Pero cómo lo hago? ¡Dale! ¡Dale! De alguna manera Tío, no sé cómo hacerlo ¿Cómo lo hago, chat? A ver Esto Fernan seguro que sabría hacerlo Pero yo ¡Aaah! Metí en los gritos De estos De estos chavales de aquí Hasta los cojones Porque así no va, tío De forma escorpión no puedo Uy, o sí que puedo ¿Me balanceo? ¿Me balanceo? Vale, espérate ¿Me tengo que balancear? No, creo que no Creo que no Creo que estoy haciendo lo inútil, eh A ver No, no Estoy haciendo lo inútil ¡Ah, vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Pah! Último intento Creo que Creo que la forma Ya sé cómo se hace Es hacer así ¡Pah! Y me suelto ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale, espérate ¡No! Esperaos que me ha salido mal Esperaos que me ha salido mal Que ya solo hay que hacer Es ¡Pah! ¡Pah! Vale, vale Lo tengo ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué ha pasado? ¡Pah! ¡Pah! Vale, estoy hasta la polla De este nivel ¡Pah! Se viene Bottle Run Esto a Fernan Se lo hacía complicado O sea, imaginaros a mí Vale, vale A ver Bottle Run Simplemente es hacer así Vale, así no Yo le vi a Fernan Que lo que hacía era Hacer así Y poner como así Vale, así no ¡Joder! Dándole toquecitos aquí ¿Qué pasa si le doy full? Así ¡Sí! 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 Vale, 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 vale Lo he pillado, lo he pillado Con la rueda O sea, echándome hacia atrás Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Es pa ¡Pah, pah, 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 pah Ese turbo me jodió Es complicado Es muy complicado este nivel Los, los Bottle Run Dale, dale, dale ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! No me lo puedo creer Me he quedado a nada, tío Me he quedado a nada, va, lo tenemos, eh, lo tenemos Ahí está, vamos a darle, vale, vale, vale Vale, vale, no Ah, Carlitos y el padre, vamos a darle Coño, que se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Sí, sí, no Ahí está, no Eh, gente, no sé qué pasa, pero yo media hora Sin pasar de las primeras botellas, a ver qué coño pasa Tío, aquí, vale, vale Vale, 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 vale Vale No, tío, joder, es complicado De cojones, eh, tío Tiene que ser esta, tiene que ser esta Tiene que ser la Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y después de muchos Pero muchos, muchos intentos Llegó el momento Dios, dame el poder de pasármela En este intento, vamos, va, llevo media hora aquí Tío, llevo media hora aquí Vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, tío A nada, a nada Por favor, un poco de suerte Un poco de humanidad Conmigo, un poco de humanidad Un poco de humanidad Un poco de humanidad Un poco de humanidad Sí, sí, sí No, llevo media hora aquí, tío Este va a ser el último intento, ¿eh? No puedo más, tío, no puedo más No puedo más No puedo más Sí, no, tío Este nivel posible es Y yo me lo quiero pasar, tío Me lo quiero pasar, vamos, va Bueno, no voy a irme sin pasármelo ¿Aquí qué hay? ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer la troleada que me acaban de pegar No Mirar dónde estaba Pone, no caigas aquí Y yo, o sea, es que no había leído el texto Yo creía que era un bottle run y ya está Ya decía yo que era imposible, bro Que no podía pasarlo, literalmente era hacer así Y ya está y te lo pasabas El tiempo que me ha hecho perder este nivel No me lo puedo creer 99% imposible Míticos niveles que hacía Fernan Vamos a hacerlo nosotros, a ver cómo es Tengo que mantener el salto y Pa Vale, a ver Es difícil, pero no creo que sea imposible Porque hay una moneda aquí Esta moneda me da la victoria, pero yo Espérate, espérate No juegas que es otro nivel troll No juegas que es otro nivel troll Vale, a ver La moneda también parece ser complicada Pues nada, hay que pegar el salto Vale Me acabo de quitar dos arpones Vale Lo que me cuesta manejar este personaje es tremendo Uy, casi gano Casi gano Vale, vale, lo tenemos Lo tenemos Fácil, fácil Madre mía, tío Esto es muy difícil Ojo, los esquivé Los he esquivado todos Vale, lo tiene Denise Los he esquivado todos Ahora me toca posicionarme A ver si puedo Posicionate No, no me lo puedo creer ¡Anda, qué suerte, tú! ¡Qué suerte! Lo he hecho sin querer totalmente Vale, estoy buscando niveles troll Porque me apetece hacer un nivel troll Y bueno, aquí hay bastante Troll ilusión No, vamos a darle a un troll level Sin más Troll level, vamos a darle Ahí está con Carlitos Y su padre ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Vale Welcome to troll level Is that a coin? ¿Estará ahí la moneda? Pues estará ahí la moneda Posiblemente Vale Bueno Estaba Estaba la luna Y la luna me ha destruido Literalmente Vale, seguimos Wait for a few seconds Vale Destruye a lo mejor Pues seguimos por aquí Eh Boti run ¿Ojo? ¡Ah! ¡Qué perro! Me ha puesto una pared ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto era el nivel troll? Joder, qué corto Vamos a jugar otro Tenemos otro troll level Por aquí Eh Espérate Bueno, es igual, ¿no? Van a... Ah, no, vale Digo, van a explotar a la mujer otra vez Welcome to troll level ¿Será hacia atrás? ¿Te imaginas que es hacia atrás? Vale, no Seguimos hacia adelante Troll level Que hay por aquí Que hay por aquí Turbo, botellas Vale, chill Lo puedo hacer, chill Vale Sabíamos que Sabíamos que ahí no era ni de coña Finish Muere Voy a... Voy a ir a finish Vale No era finish Y además me he clavado algo, tío No me lo puedo creer Vale, empezamos otra vez Eh Estamos por aquí Welcome to troll level Vamos por aquí No me deja Ahora Vale Ahora tenemos el nivel de las botellas A ver si me lo puedo pasar A ver Vale Las primeras son troll Las otras no Vale En finish no era Y en muerte En muerte No era Menos mal Había un arpón Me he cagado No Creo que si voy a la moneda muero Creo que si voy a la moneda muero Puta madre Es que mira que lo sabía, eh Tío, mira que lo sabía Otro intento más Vale Eh Bueno Hasta que me deje pasar Déjame pasar Déjame pasar Perfecto Las botellas Las primeras son normales Y las segundas No se puede No se puede Quien intenta llegar a esa bandera Pero no se puede Vale Vamos por aquí El arpón que no me da Hacemos así No vamos a la moneda Porque nos mata Wait Coin Déjame en paz Eh So Seguro Y peligroso Me quedo en el medio Venga Venga A mi no me vas a trolear A mi no me vas a trolear Seguimos Ah Que perro Que perro Seguimos Epic Jump Oh Que perro Tu digo Moro Y no No he muerto Ok Nah Tío Que perro Vale Vale Este ha estado gracioso La verdad Este ha estado muy gracioso Pues nada chavales Hasta aquí El video de hoy Yo literalmente He revivido mi infancia Nunca había jugado Happy Wheels Pero bueno Haciendo estos niveles Nostálgicos Que hacía Fernan El bottle flip El troll Level Todo ha sido increíble Y bueno Si queréis más videos De Happy Wheels Que sin duda Si hay apoyo Lo traeré Porque además Lo disfruto jugando Porque me gusta Está muy guapo Volver a traer El Prime De Happy Wheels A Youtube Estaría muy guapo Pues bueno Pues eso Apoyo Suscripción Y todo Ya sabéis No voy a meter Más charla Nos vemos En más videos Adiós